Desde Comisiones Obreras han continuado con sus actuaciones para el esclarecimiento de los pormenores del accidente laboral registrado el pasado mes de agosto en el Hotel 100% Fan de Tarifa, así como la promoción de actuaciones que impidan la repetición de hechos similares en el futuro. Además, ultiman los preparativos para la celebración de una concentración conjunta con la Asociación de Afectados, que se celebrará a las 7 de la tarde del próximo viernes en la localidad de Tarifa. En este sentido, desde esta central sindical se ha presentado una iniciativa con el objeto de que en la planificación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en Andalucía se contemple una campaña específica destinada a la revisión del conjunto de los transformadores eléctricos existentes en la provincia de Cádiz. El objetivo es detectar posibles excesos de carga como parece haber podido ocurrir en el accidente que costó a la vida a dos trabajadoras y dejó heridas a otras seis en el establecimiento hotelero de esta localidad. Desde la Unión Provincial del Sindicato han conseguido que el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Provincial del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que se celebrará el próximo día 30, contemple un punto destinado al análisis de la investigación y documentación disponible en relación con este accidente laboral.